Todo sigue en juego. Estación ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Ya bueno, Colo Colo tiene como 48 horas para descansar en la Universidad de Chile. Es jornada de autocrítica y de trabajo regenerativo, Carlos María. Exactamente, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jornada de reflexión, por así decirlo. Cuando en el colegio a uno lo retaban, el día siguiente hacían reuniones. Una cosa así. Era como un aconsejo de curso en realidad. Claro, también. Era una situación ahí como para tratar de reflexionar de lo que habían hecho mal, de cómo avanzar en lo que viene. Bueno, así está el ánimo, así estuvo la sensación ambiente en el Centro Deportivo Azul, en la comuna de La Cisterna, intentando darle vuelta a lo ocurrido ayer en el Estadio Monumental, con tirones de oreja incluido también. Lo escuchamos ayer a Víctor Boga estañida, sin nombrar a nadie, pero diciendo que hubo rendimientos que no estuvieron a la altura. Esa era la pregunta que yo quería hacerle al Pancho Mat. ¿Consideraste bien lo de Castañeda, no? Ser tan autocrítico es un mensaje a su plantel, a su camarín. ¿Pero se puede decir otra cosa después de un partido como el DJ? Es que antes no se decía. Finalmente esa dosis de realidad uno la extrañaba, ¿no? Es que yo con ustedes tenores en estas largas temporadas he aprendido todas las cosas de los códigos del fútbol. No, no, no. ¿Aquí no comulgamos con eso? No sé, yo prefiero un técnico que más o menos transmita lo que cualquier espectador ve en la cancha. Y ayer un técnico que no hubiera dicho que Colo Colo le dio un baile a la U. No, el otro parámetro señalaba que ayer la U tuvo 12 ocasiones de gol. Claro, y que habría tenido un compromiso desmedido. Porque ayer lo desmedido fue el mal juego. La superioridad de Colo Colo desmedía y el mal juego de la U desmedido. ¿Pero no sentiste que le cargó un poco la mano a los jugadores? ¿No se le puede volver en contra? Pensando que la U tiene que salvar el año. Pero viejo, es decir, a ver, si los jugadores no son guagos. Hay dos formas de verlo, ¿no? Porque también explicarle el amor propio y decirle, bueno, atinen, estamos vivos, el torneo está abierto. El torneo está abierto. Es que ahí subyace el famoso código, ¿no? No, jodamos. Claro, porque hoy día yo escuchaba en el café como, sin nombrarlo, hinchas de la U decían, no, es que Víctor Hugo mató a la gata Fernández. Pero qué, a ver. Bueno, te digo lo que dice la gente. La gata Fernández se mata sola jugando mal, viejo. Es decir, es tan simple como eso. No teniendo la actitud que tiene que tener en partidos como este. Futbolísticamente y en términos de actitud. Bueno, ayer fue un jugador frío, frío, ausente. Un fantasma. ¿Qué querés que te diga? Y en cuanto a esa misma propuesta, en cuanto a cómo encaró ese partido en el Estadio Monumental, escuchemos precisamente a Víctor Hugo de Castañeda y su análisis bastante certero, como lo han comentado los toneles, en cuanto al desempeño que tuvo ayer la Universidad de Chile ante Colo-Colo. Es una realidad y listo. Yo felicito a Colo-Colo, jugó bien y nosotros jugamos, fuimos un desastre. Nos ganaron bien. No tengo una olita mágica, pero nosotros planificamos el partido de acuerdo a las posibilidades que teníamos. Sobre el final salimos y mira el baile que nos dieron con los jugadores que teníamos, con las dificultades que teníamos en algunos jugadores. Entonces, nosotros lo planificamos. El partido estaba, creo que hasta el momento del gol, el partido era relativamente parejo. La pelota que tenía, el primer gol. Colo-Colo tal vez un poco más de posesión que nosotros, pero no nos llegaba. Nosotros tampoco, porque tomábamos malas decisiones. Pero el partido se estaba jugando ahí en un equilibrio en la mitad de la cancha hasta que vino el gol. Y de ahí se marcó ese desequilibrio. Nosotros, si tú me querías decir que me gusta meterme atrás con mi equipo, no, no nos gusta. No nos gusta. No, no, pero lo estáis diciendo. No, no lo estáis diciendo. Entonces, tampoco voy a echar una discusión contigo. Dentro de las posibilidades que nosotros teníamos para planificar este partido, consideramos que lo mejor era eso, era eso. Porque si salíamos, si tú ves lo que pasó, nos ganaron todas las pelotas divididas, nos ganaron todos los mano a mano. Y con 30 metros, 40 metros de la espalda, ¿qué estarías diciendo? Que pelotuvo Castañeda porque le metieron 5. Elocuente, Víctor Castañeda, en relación a su análisis de la derrota ayer que estira a 16 años la paternidad de Colo Colo en el Estadio Monumental. Sigue sumando malas noticias la Universidad de Chile porque si bien ayer jugó infiltrado, lo reconoció, el único jugador además que habló posteriormente al partido. Hablamos de Nicolás Matulana. Exactamente, quien mañana, a eso de las 7 de la tarde, pasaditas, en una clínica del sector oriente de la capital. A Pabellón. Exactamente, estará ingresando para operarse de los meniscos en su rodilla derecha, que él derechamente decía, se los rompió. Ayer no sufrió molestias producto de esta infiltración, pero va a estar un mes aproximadamente fuera de las canchas maturas. ¿Tampoco encontró soluciones con los cambios en la Universidad de Chile, Pancho? No, no, no. Ahora, lo del chino Martínez estaba con amarilla y bastante condicional entra Carmona, no pasa nada, no hay cambios, después entra Maturana, ¿y quién más entra? Leiva en el 88. ¿Cuál Leiva? Leiva, digamos que ya no, nada, pero no, de la banca tampoco encuentra respuesta. Tampoco tenía mucho, es verdad. No, no tenía mucho. Pero ya la U, de verdad, no encontró nunca respuesta ni actitud, ni tuvo ni una oportunidad de darle la vuelta a este partido. Ahora, no es culpa de Víctor Hugo no tener un PP, era una segunda alternativa ahí en el banco. Mira, hubo, yo creo que una aproximación que creo que fue en los descuentos del primer tiempo, que la gata tuvo una oportunidad de remate y le pegó. Creo que eso, y un cabezazo de Contreras empezando el partido. Que nada, que te diría que fue una... Y en el segundo tiempo nada, cero. Y eso... Lo del segundo tiempo fue dramático. Creo que un remate al final de Matías Rodríguez. Pero es lo que dice el principio, Víctor Hugo recogió el equipo. Eso fue la U, ayer. Oye, qué malas decisiones se tomaron en la Universidad de Chile, porque uno piensa este mismo fin de semana, Benegas hizo dos, ¿no? Tuvo una estación primero en el AU, pero era jugador del plantel de la Universidad de Chile, se lo marginó, casi se lo despreció, digo. Pero digo, las tres más altas inversiones de la Universidad de Chile, mira cómo te rinden en el partido más importante del año, ¿no? O sea, yo creo que si a Víctor Hugo... Jara suspendido. La gata Fernández es un ausente. Y Voseyur, si es que fue al estadio, me avisan, ¿no? Yo creo que en otras circunstancias, tú le das, por ejemplo, a Víctor Hugo la oportunidad de incluir a Benegas en su plantel y lo hace, ¿eh? Bueno, pasa que... Nadie te dice que le tienes que dar por defecto la camiseta o que es titular, pero suma. Y el otro también era Lorenzo Reyes, ¿no? Que también había alta expectativa en él, ¿no? Se lo trajo de España, digo. Pero a ver, nos quedamos con la visión de la U del partido de ayer o hacemos la visión general de la U, incluso de antes de BKHC, de lo de las artes, y encontramos que hay una seguidilla de problemas. El equipo viene mal. Claro, parece que hay un problema de fondo en la U, porque... A ver, el equipo con las artes ya venía jugando muy mal. Muy mal, con puntos altos. El mismo clásico contra Colo Coro en el Monumental lo salva Villar. No nos olvidemos de eso, ¿eh? El penaltar del Pato Rubio. No solo esto, sino que tuvo tres o cuatro atajadas fundamentales. Entonces, a la Católica tendría que haberle ganado las artes, ¿te acuerdas? Que le empatan en los descuentos y tendría que haberle ganado. Le dio un toque. O sea, la sensación es que ese equipo jugaba cuando quería. Luego llega BKHC, trata de cambiar todo y no le resulta. Y no le resulta por... Lo reconoce en la entrevista que dio el sábado, ¿ah? En la revista del Mercurio. Sí, me faltó que reconocer otras cosas, pero... Sí, no, bueno, no podía decir que le fue bien. Desclasificó lo del dirigente, ¿ah? Que le filtran los nombres de los jugadores y que eso le deja toda la embarrada. Bueno, pero eso parece una muy mala disculpa. Me parece una disculpa pésima. No, no, no sé si son disculpas. Es la versión, una versión que no estaba completa, digamos, ¿no? Que un dirigente había... Que después de la eliminación con River Plate del equipo uruguayo en el I de vuelta de la Copa Libertadores, él a los dos días vio publicado en el diario los nombres que él le había comunicado a ese dirigente que no seguían con él. Y eso se publicó en febrero o marzo, en circunstancias que tenían que salvar ese mes. No, es a él que dale un punto de Cachese. O sea, no sé. ¿Por qué? Yo no sé si dale un punto. Me parece que hay una parte que no conocemos de la historia. Eso es lo que habló de la entrevista. En los mismos jugadores uruguayos, Cachese les declaró la guerra de entrada. Bueno, pero esa es otra historia. Bueno, pero es que... Pero acá está ahí durmiendo con el enemigo. Pero él mismo también creó a su enemigo. Está bien. Está bien, pero es que Cachese ya tenía los suficientes problemas como para que además, desde adentro le añadieran... No sé, porque le bastaba con decir que tenía que tomar la decisión a final de temporada. Claro. Confió en un dirigente que al final le filtró. Pero también ese es un tema muy menor dentro del problema de fondo que tiene la U, que lo estamos viendo ahora. Si nos vamos a quedar en el dirigente que filtró hace siete meses, dos o tres jugadores... ¿Qué pasa con la U? ¿Qué es lo que pasa con la U que no cuadra? Que desde que salió campeón en ese campeonato, que fue de muy buen nivel, porque tuvo tres equipos peleando la U, Colo Colo y Wanders a full hasta la última fecha. Y lo ganó la Chile. Y lo gana la U. Lo gana la U en una definición infartante. De ahí la U se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, y no le encuentra vuelta. Es el partido con la calera, ¿no? Igual que una ayudadita, ¿no? Yo estaba en Valparaíso, pero... Usted tiene buena memoria, Carlos Madriaga, ¿no? Sí, el jugador, de hecho, Benegas en el conjunto de la calera, que después se va en el penario discutido. Pero el tema de fondo es otro. Un cachito ahí. Víctor Hugo, en verdad... Tiene poca participación en esta gran pintura, porque él llega ahora. Hay que hacer. Pero hay algo en la U que... ¿Y por qué Lorenzo Reyes no juega bien? ¿Por qué Bocellur juega más? Bocellur está bien. Siempre jugó para siete puntos. Y aún en los peores momentos, Colo Colo, Bocellur jugaba a los siete, seis puntos. Pero ayer jugó para tres puntos. El sentir del hincha de la U hoy es que se puede perder con Colo Colo, me parece, pero como se perdió ayer en el Monumental, sin entrega, sin garra, así en términos pedestres, incluso, sin pegar una chuleta, Pancho Mat. Sí. Un equipo sin... Lo dice Danilo Díaz ahí en ese extracto de la transmisión, ¿no? Sin espíritu, sin carácter, sin fuego. Y en ese espíritu, los jugadores están tratando de rearmar fuerzas, de pensar en el próximo rival, el día domingo 16 de octubre, ante O'Higgins. Será el siguiente desafío de la Universidad de Chile en el torneo de apertura. Y lo insistimos. Maturana, que no va a estar, insistimos, en un mes más, probablemente, posteriormente a que se opere mañana, de los meniscos en su rodilla derecha, es el único jugador que habla con los medios tras el partido y expresa claramente la sintonía del análisis de Castañeda, que hubo claramente una inferioridad en el nivel demostrado y cuánto pesa el hecho de seguir extendiendo esta racha negativa en el Estadio Monumental. Le escuchamos al Nico Maturana en ADN. Creo que fue un partido que nosotros jugamos mal, Colo Colo jugó mejor que nosotros, y eso, no hay más evaluaciones, jugaron muy superiores a nosotros, así que tenemos que mejorar bastante si queremos pensar en el campeonato. Obvio que pesa, es una tristeza que tiene este club, ganar hace mucho tiempo, también la gente tarde a las 10 de la mañana acaba alentando y eso nos da pena también que la gente nos venga a apoyar y no hayan recibido lo que se merece. El camarín, obvio que sí, está golpeado, un clásico siempre, no te gusta perderlo y obvio que estamos con el ánimo por el suelo. Camarín golpeado, camarín reflexivo en el Centro Deportivo Azul, que mañana, eso sí, tendrán libre en la Universidad de Chile y recién volverán a los trabajos el día miércoles, pero en doble turno, insistimos, pensando en el próximo desafío, tienen tiempo, 15 días, ese es el plazo que se pone en Luis Murri, que así lo señalaba en su cuenta de Twitter, todo el cuerpo técnico de la UDIS, esos 15 días serán fundamentales para imponer, en parte un estilo nuevo ante O'Higgins que esperan encontrar el próximo día. Yo creo que es relevante lo que dice Carlos, esta parada finalmente le va a permitir a, porque Víctor Hugo y Murri agarraron el fierro caliente, bueno, arreglaron un poco la situación, le ganaron un equipo bien armado como palestino, porque ese triunfo no hay que desmerecerlo, después, bueno, un partido que tenía más o menos cerrado con Igui, que se le enredó, pero terminan clasificando, que es lo que cabe, y ahora hay una suerte de involución, de retroceso, que ahí colocó no le gana bien, pero finalmente esto es un partido. Me parece que esta pausa, el margen que le abre ahora en la doble fecha clasificatoria a la U, puede ser muy importante para que Víctor Hugo le impregne su idea a este equipo, para que Mora, bueno, pueda, digamos, allanar su recuperación, y para que la U finalmente, porque yo creo honestamente que sigue siendo candidato al título, el torneo está tan revuelto, está tan parejo, que la U, un poquito trabajada, digamos, y con un poquito más de descompresión, puede estar en la discusión, me parece.